Hola Marina. Hola a todos los oyentes de Eurovision Sound. Soy Joey Sigona, parte del equipo de ESC Plus. Hoy tengo la enorme oportunidad de echarle un ratito con los cantores de la prima semifinal del Melody Grand Prix. Prevención no rega para Eurovision. Blast Mafian es lo que se presentan en los mismos. Claro si, somos Blast Mafian y ella es Hazel. Mi nombre es Sigurd, toco el trombón y el saxofón. Cacto, ¿cómo escuchas? Saxofones. Me llamo Stig y toco la trompeta. Y yo soy Hazel y soy la vocalista. Y la verdad que no solo cantas, bordas la canción. Estoy muy entusiasmado con vuestra candidatura, así que vamos a empezar. Cuando os vi por primera vez durante las semifinales en el Melody Grand Prix, ignoraba este movimiento que se ha formado ahora en Noruega, en el que se anima a la gente a tocar sus instrumentos musicales. ¿Me podéis poner al día y explicarme más o menos qué es este movimiento y cómo comenzó? Por supuesto, por una parte la canción Let Loose reivindica el movimiento de dejarse llevar y ser libre, que honra a nuestras raíces, a nuestra comunidad a la que pertenecemos y que para Blast Mafian es la de las bandas de música. Es un valor que apreciamos mucho y adoptamos en nuestra carrera profesional. El compañerismo es el valor central de las bandas, parecido así a Eurovisión. Estamos muy orgullosos de nuestra comunidad y nos encantaría poder llevarla al festival. Y sí, muchos niños se han inspirado con este movimiento gracias a personas como nosotros, con vídeos para aprender a tocar y dejarse llevar. Como por ejemplo el Soul Children, un gran coro de niños que integra más de 200 coros en Noruega, que también tiene centenares de coros alrededor del mundo y están contribuyendo a construir esto. Así que esto es una gran oportunidad para inspirar a que los niños creen música y esperamos poder enseñar esto en Rotterdam y unir a toda la comunidad. La verdad que eso suena genial y parece que ya habéis probado con los instrumentos y sonidos que utilizáis en alguno de los clásicos Eurovisivos. Me encontré con este medley de Eurovisión que hicisteis para un show de vuestro país y me gustó mucho lo que tocasteis. ¡Suscríbete al canal! ¡Viva! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo surgió esa idea? ¿Llegaste a reconocer las cinco canciones? Claro que sí, pero no las recuerdo ahora. Como buen fan recuerdo los grandes clásicos noruegos, pero debo admitir, y siendo honesto, yo no hubiera elegido específicamente esas cinco canciones. Los motivos para explicar por qué elegimos esas canciones son muy largos de contar. Fue un show llamado Beat for Beat, tenían ese especial del Melody Grand Prix y nos pidieron hacer un Melody y participar y por supuesto lo hicimos. Y así empezó el proceso del Melody Grand Prix, porque tras eso nos dijeron, oye, tenéis una canción para nosotros, podríais competir en el Melody Grand Prix. Y nosotros dijimos que por supuesto, grabamos Let Loose en 2019 con Hazel y en efecto les encantó. Así que así fue como llegamos hasta aquí. La verdad es que me encanta escuchar estas versiones de clásicos del festival con vuestra perspectiva, y también con esta parte instrumental tan diferente. Y ahora, una pregunta bastante importante. ¿Escuchasteis la propuesta de Islandia del año pasado? Buah, eso fue una locura. Si la escuchamos. Pues saco este tema porque, como ya sabéis, cuando se eligió esta canción todo el mundo fue a tope con ella. Fue muy viral. Daddy y los Gagnamaknit usaban instrumentos, pero de una manera satírica, haciendo una especie de crítica a la prohibición de utilizar instrumentos en directo sobre el escenario. Así que ellos usaban instrumentos falsos y absurdos. Me gustaría saber qué pensáis sobre esta limitación en las actuaciones del festival. Sí, Eurovisión necesita un concepto y un cierto punto donde poner el límite y ser algo más. Y quizá todos estamos de acuerdo en que podríamos hacer eso este año, pero necesitamos ganar la final noruega para presionar los límites de las normas al estilo eurovisivo. Así que, bueno, esperamos obtener muchos votos también fuera de Noruega, porque el día 20 se puede. Sí, por supuesto, tocamos en directo. Me parece también muy buena idea que la gente que normalmente esté viendo el festival no piense que vosotros os habéis unido a este estilo de no tocar en directo. Creo que esto hace que una actuación sea mucho más impresionante y llegue mucho mejor a la audiencia internacional. Esperamos que así sea. Bueno, pues me parece que con esto ya queda bastante claro para nuestros oyentes y para cualquiera que nos esté escuchando que vuestros instrumentos en el Melody Grand Prix suenan en directo. Esto podría ir a más en los próximos años, ampliar los límites. Así, por ejemplo, los pioneros en el arte instrumental y las bandas podrían tocar en directo en Eurovisión en el futuro. ¿Y por qué no? Esa es nuestra pregunta y para ser respondida necesitamos llegar a Rotterdam para poder probar y demostrar cómo de posible es. Es bastante emocionante. Cada vez que veo vuestra actuación me pregunto, ¿cómo no se quedan sin aire después de actuar? Y Hazel y Steve cantan y tocan tumbados. Eso es muy impresionante y hay que practicar mucho para poder hacerlo bien. Otra de las cosas que noté, esta pregunta va para ti Hazel, viendo el Melody Grand Prix en los últimos años y comparándolo con este 2021, la diferencia principal es que te enfrentas a un escenario sin público. Creo que toda vuestra puesta en escena ha sido la única que has sabido aprovechar esto cantando como en una habitación al principio con los planos abiertos y como que no importaba que estuvieras encima del escenario. Y la verdad, opino que eso fue bastante inteligente. No sé si esto fue intencionado o no Hazel, me encantaría saber cómo te sentiste en ese momento en el que entonas la melodía antes de que entren los instrumentos. Fue algo raro empezar, pensar que no iba a haber nada de público pero a la vez me dio la oportunidad de hacer cosas que nunca se habían hecho como en la escena dentro de la habitación. Y luego solo podía concentrarme en la cámara, no tenía la presión de tener que pensar en el público en vivo, solo la gente que estaba en sus casas. Así que básicamente podía hacer lo que normalmente hago cuando estoy en mi habitación. Creo que todos tuvimos la misma sensación de estar en nuestra habitación, pero creo que lo aprovechamos muy bien y me gustó, me gustó mucho. No sé si todo el mundo habrá entendido que esto es un espectáculo en directo y que todo lo que sucede pasa durante estos tres minutos en el mismo escenario y que las paredes se movían mientras cantabas. Sí, era como una pasarela. Mucha gente preguntó en redes sociales si la habitación estaba en el mismo lugar que el escenario o en un lugar apartado. Más o menos, ¿cuál podía ser la distancia entre los dos espacios para la actuación? Básicamente es la pasarela del escenario con tres paredes al principio y cuando yo entro en el segundo verso, quitaron una de ellas para que se viera la pantalla del propio escenario detrás. Me encantó esa idea, fue muy inteligente. Gracias. Y luego, Stig, tú sabes que uno de los grandes colaboradores de ESC Plus es Adrian Jorgensen, subcampeón del Melody Grand Prix 2019, que la verdad si no lo mencionamos estaría bastante feo. Sé que has tenido la oportunidad de trabajar con él. ¿Sois amigos o cómo surgió eso exactamente? Nunca llegué a conocerlo en persona en realidad, solo trabajé junto a él en su single de Poe Bay. Es algo bastante gracioso, justo habíamos lanzado un single, Into the Light, y yo estaba de resaca, y su productor me llamó y me preguntó si podía ir a Oslo al estudio en media hora. Claro, yo me desperté como pude y fui a tocar algunas cosas para el single. Y estoy bastante orgulloso de haberlo hecho porque es una canción genial y Adrian es un gran artista. Así que bueno, espero poder trabajar más con él. Espero trabajar más con él. Pues perfecto, yo también lo espero. Y bueno, pues ya para acabar, antes de irnos, me gustaría saber un poco sobre qué merchandising tenéis, porque así nuestros oyentes pueden conocerlo y os pueden hacer pedidos después de esta entrevista. Sí, sí, justo hemos lanzado merchandise en nuestra web y pensamos que teníamos que hacer alguna locura. Llamamos a nuestro amigo Eric, que es un artista y pintor con muchísimo talento, que suele personalizar chaquetas, ropa, así en general. Así que le propusimos que personalizara algunas chaquetas para nosotros con ediciones limitadas y únicas. Así que cuando compras una no sabes que te llegará a casa. Puede ser amarilla, roja, verde, todas son diferentes. Así que si quieres una chaqueta personalizada, deberías darte prisa. Cuando acabemos esta llamada, tened seguro de que me pediré la mía. Y como sé que también queréis camisetas de SC Plus, os mandaré algunas. Eso estaría genial. Me encantaría. Por ejemplo, Alan Walker nos ha llamado hoy preguntando que quién nos había hecho eso, ese merchandise, porque quería hacerse algo igual para su vestuario. Y estábamos como, ah, vale, tú, Alan Walker, quieres pedirte nuestro Merchant. Y era como, ¿está esto realmente pasando? Tenéis una muy buena canción y una gran historia. Defendéis un movimiento que se está extendiendo por Noruega gracias a los instrumentos. Y la verdad es que estoy muy emocionado por poder volver a veros en el escenario de la final del Melody Grand Prix. Hay mucha competencia, pero puede que haya sorpresas. Y yo creo que BlazeMuffian pueden dar alguna. Muchas gracias por tomaros el tiempo para hacer esta entrevista. Y os deseo mucha suerte en la final. Muchas gracias por recibirnos. Gracias a ti. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!